Bueno amigos, un nuevo video de Undercarp Hoy está lloviendo Vine a por un desafío Hoy voy a pescar con pejerrey Con filé de pejerrey que pescamos el otro día Así que vamos a ver que sale con pejerrey en el arroyo Tapalqué Hoy me vine al lado de Remo En el Club Estudiante de la Barría Porque como llueve, los remadores no salen Pero en cambio los pescadores Nada nos detiene, nada nos detiene hoy Con esta lluvia voy a pescar igual Lloviendo piola, eh Miren que lindo que está para chantarle de acá arriba, mirá Hermoso, hermoso parador Ahí tenemos al negro ¡Negro! ¿Qué hace el negrito? Le encanta meterse al agua a este perro Miren los pejerreyes Están más duros, están re duros Están congelados ¿Saldrá algo con este pejerrey? Mientras se descongela el peje Voy a preparar el SSJ Para tirarles a nuestras amadas y amigas carpas Un poquito de peje Son tres partes de SSJ Cheese Por una parte de harina Buscamos agua del lugar Agarramos agua del arroyito tapanqué Y hoy, como a un bajo le voy a poner unos choclos En vez de los maíces pop-up Vamos Marolio, eh Marolio, dale sabor a la vida de las carpas Por favor Acá está Marolio Vamos a poner un poquito acá de choclo Y algunos de los mejores choclitos Los voy a poner en el bajo de la vica Se lo merece Mientras se van descongelando los pejes Siguen duros Muy duros Muy duros Va el primer tiro, eh ¿Ven lo que le digo? Le puse los choclitos ahí No sé si se ven Este va al fondo Al otro le voy a poner pop-up Y la blanquita como ven Va con maíces pop-up Y flota en el fondo, ¿no? La tanza siempre un poquito panseada Un poquito ahí floja y panseada La estrella floja, obvio Qué hermoso que es cuando llueve, por favor Me encanta cuando llueve el arroyo A ver si se descongeló el pejerrey Vamos uno a filetito Y vamos a ver qué sale con pejerrey La otra vez sacamos mojarra En el tapalqué para pescar pejerrey en Blanca Chica Esta vez Con lo que pescamos en Blanca Chica Con el filet de pejerrey Vamos a ver si sacamos algo piola acá Que me tapalqué Ahí ablandó un poquito, mirá Tranqui, igual Para ver si sacamos algo ahí Está duro todavía Pero aunque sea para sacar unos filet piola Voy a arrancar tirando con la de tres bollitas Y vamos a tirar una de fondo Creo que tengo alguna línea de fondo ahí Al vagrancio Y después boludearemos con la chancherita Mirá Vamos a hacerle chiquitito a los filet Uy, se largó más fuerte, mirá Hermoso filet, ¿no? Son tres bollitas Esta es la más lejana Bastante superficial Y la otra un poquito más abajo Acá el arroyo es hondo Así que no va a tocar el fondo Va a quedar superficial ahí Algún dientudo desprevenido Capaz que cago Lo dientudazo al pargata Eso que ya hemos mencionado alguna vez Línea clásica de fondo Línea clásica de fondo De pejerrey Nomás Ahí Fondazo ¿Ven cómo toca la primera bolla? Acá hay que tener cuidado con las plantas Porque arriba se se enganche y fuiste, cagaste hermano No tengo mucho multi ahí ¿Ven? Le dejé un poquito floja a la estrella Porque no vaya a ser que se me vaya el agua Y bueno, ya tiré todas las cánicas Ahora en un ratito sale a la cancha esta Estas cánicas son las más entretenidas Miren lo loco que está el día Está saliendo el sol Está saliendo el sol Sin duda es mi único Dios Qué loco el clima este, ¿no? Hace un ratito llovió una banda Y ahora sol Mire, lo voy a cortar más chiquitito Para la chancherita Un poquito más chiquita ahí Yo creo que con la chancherita Algo vamos a sacar A diferencia del pan El peje queda, ¿eh? Queda bastante tiempo Lo que pasa es que está medio grande Uy, po Están haciendo algo ahí Me voy a meter un poquito más de profundidad Porque acá es un poquito más hondo Está calmo el arroyo atapalqueo Porque hoy llovió Acá en realidad es canotaje Pero está cerrado por lluvia Entonces yo lo aprovecho Le había pesqué allá enfrente Un mollecito Están mansitos ahí los peces Tengo que abrir el remo ¿Qué onda? ¿Se viene a remar hoy? ¿Va a venir gente a remar? Empieza a venir gente a remar No está pasando nada, che Ahí están sacando los botes Pensé que la lluvia No iba a abrir acá Pero abrieron Así que Como cruzó el puente acá Mirá como salió el sol Pensar que estaba lloviendo Llegué con lluvia Activó el remo con todo encima Y acá me voy a quedar, ¿eh? Hasta que salga algo Está mi amiga Hace otro día realmente Pero estamos en el mismo día Me cambié de lugar Hoy estaba ya Acá ya tiré para carpa Y ahora vamos a ver Qué pasa con las mojarritas Qué pasa con los vientos Qué pasa con los bares Se levantó bastante viento Así que esta en vez de bollitas La voy a tirar con un paternoster Ahora me voy a poner a mojarrea Tiro esta caña y me pongo a mojarrea Automáticamente Sale triple bollini Entra el pater Paternoster Tres anzuelos A tres metros de profundidad Tres tíocos mini Calculo que tiene que ir al fondo ahí No sé si le da esa profundidad Si pasa algo se levanta Es re vigilante el paternoster Se lo ven más activos acá los peces O eso aparecieron Y por lo menos hundan la bollita Aparecerá el chatón Lo loco es que Con mojarras del arroyo Tapalqué Hemos pescado pejerreyes de la una blanca chica Con pejerreyes de la una blanca chica Algo vamos acá En el arroyo Tapalqué Es una locura Es un ciclo Como todos los ciclos de la vida Lo cambiante del clima también Estaba re lloviendo hoy Fui con toda la ilusión A canotaje ahí Que está lindo Pero paró de llover Salió el sol Y Vinieron los cosos Miren, miren Opa Apareció Lo llamamos chicos Miren Que belleza, ¿no? Te vuelve al agua Adiós chatita Las chatas siempre andan en yuntas Andan en yuntas de a dos En parejitas Esa era una hembra El macho tiene un poco más de porte Y es un poquito más Más grande Y por ahí tiene algo rojo ¿Viste? Ven El filetito de pejerrey todavía está Y saqué la chata recién Vamos a ver si sale otro Mojarrero siempre hay que ir probando las profundidades Porque en general estoy bastante abajo Y se manifestó el mojarrín Miren que es la mojarrita Un de la bollita a la loca Y se va Qué hermosa el arroyo, ¿eh? Hoy me pegó un cabezazo de esta Un cabezazo piola, ¿eh? La que está de fondo Capaz que ahora la tardecita arranca el bagre, ¿viste? Las carpas siguen igual El paternoster lo traté de tirar un poco más en medio el arroyo Pero Tiene más de tres metros ahí Así que Me lo va moviendo a poquito Es a venir la hora mágica La hora A las cinco de la tarde Según el Gaya La hora mágica arranca Los peces se ponen más activos a la tardecita Es una realidad La calma del arroyo Día feo Pero cualquier día Es bueno para venir a pescar Estar acá en el charco Con las patitas en el agua Esperando algún pique De alguna carpatiola Un bagre Una vieja Mientras alimento las mojarritas Ay, al toque Ay, me cago, me cago, me cago Ay, la cagué Te cagué, te cagué, mojarrón A la agüita de vuelta Nada mejor que pescar con la chancherita, ¿no? Está buenísimo La verdad que no sé ni qué hora es Yo cuando vengo a pescar Se lo recomiendo a toda la gente Pongo el celular en modo avión Y lo guardo No lo veo nunca más el celular De esa manera Se genera una conexión increíble Con la naturaleza Con el charco Con la fuerza que todo lo mueve con Dios El celular en modo avión Y que no rompan los huevos Miren cómo está esa boya ¿Qué hacen? Se están alimentando, hija de perra Ay, me cago Está de vuelta, ahí está de vuelta Son chiquitas las basuras Que está en la calle La calle La calle La calle, bueno ¿Ve? De la calle Se da una le gano ¿Qué opinan ustedes en los comentarios? Comenten acá abajo Si esta pesca con mojarrera No es la mejor de todas Y si no lo es para ustedes ¿Cuál es la mejor pesca? Acá en este arroyo Es un arroyo difícil No tenemos Mucha alternativa, ¿no? No hay dorados No hay No hay todo tipo de bagres Si no existe solamente un bagre El bagre sapo Los cantorcitos también Pero es limitado O sea Hasta Se complica a veces sacar tarucha Y eso La temperatura es muy fría acá Estamos en Olavarría Al sur Muy al sur de la provincia de Buenos Aires Pececito Hagamos un pacto Vamos a hacer un pacto Yo te voy a alimentar A vos Y a todos tus amigos Es claro Pero uno de todos ustedes Tiene que salir de afuera del agua Para salir en el video Y que la gente lo vea Y le dé like Vamos pececito Háganme el lado Tenemos un pacto Tenemos un pacto Un pacto para vivir Yo los alimento un rato Y alguno salga afuera Así que gente Dejen un like Para que esta mojerita Siga feliz Adiós amiga Alarmas Se están robando algo Está re picante la ciudad ¿Saben que recién tocó algo La espanta acá abajo? Un pez grande Para mi que era una carpa ¿Vos sabés? Porque yo acá las tengo re mansitas Las carpas Siempre las debo comer Para la chata que es más golosa La voy a encarnar Un poco más grande No, se me escapó ¿Lo vieron? ¿Vieron el chatón? Se me escapó Son muy chiquitas Como huracán Tengo algo acá No sé qué será A ver Ay, algo traemos Ay, se me enganchó Allá abajo No te puedo creer Había algo Qué lástima Algo había Encima este multi Es medio finito Si tironeo Se me corta Se me corta al instante Ahí se fue No, pero se me escapó La verra Qué lástima Que se me escapó No sabés que era Un bagre seguro A esta hora arrancan Los bagrulos Qué mala suerte Qué lástima amigos Se me escapó No sé Era un bagre eso A esta hora Empiezan los bagres Ay, era un dientudo Parecía el dientudo Dientudo con filé Con un pedazo de pejerrey Qué ironía, ¿no? Lo que le gusta al pejerrey Y el dientudo También Ya va cayendo la tarde Así que En breve se termina este video Suscríbanse Guachos Las mojarritas Me la están destruyendo Ah Un pece tan re loco Ah Voy a ponérmelo Oh Miren, boludo Presión tirillo De aquí No al instante Miren esta mojarrita Al agua Están acá nomás Mirá Ah Ah Re chiquitita Hoy le estaba encarnando Grande, ¿viste? Cuando le encarnás Grande para el dientudo Estas son las que te molestan Y no Nada No se engancha Pero poniéndole Bien chiquitito Mira Es muy chiquito, ¿eh? La penita Mira Mira Me tiró un poco de ese sejota Acá nomás Y se volvieron locas Se me hizo como un engrudo Miren Ah, pero estoy como loco, boludo El menjunje que hice acá No sé si se ve Pero bueno Para sacar esa mojarra Hay que encarnar Hiper chico, ¿eh? Miren lo que es esto Cae al agua Ahí automáticamente la clave No alcanza a caer No alcanza a caer Que los chabones Ya automáticamente Se lo devoran Mira Son chiquititas Ivan Miren En carne bien chiquitita Está hermoso para pescar ahora el arroyo, por favor La vica recién acaba de estirar la panza ¿La ven cómo hace? Puede ser una abija al agua o una carpa intentando comer Al agua la mojarrita Bueno amigos, estamos en la hora mágica En lo que cualquier cosa puede suceder ahora No se ponchó el arroyo, por favor No me saltan los bien tubos, estamos todos locos Todo lo que no saques en el día, a esta hora mágica, sacas todo Mira Miren que buen mojarrón Mira, queda poquita luz Así que bueno gente, si llegaron hasta acá Un like Y nos vemos pescando No se olviden de usar la mojarrera Que es una de las mejores cañitas y de las mejores pescas que hay Manifiesta la vida a esta hora en el arroyo Tapalco Suscríbanse, activen esa campanita Dejen un like Y nos vemos en el próximo video Que va a estar bueno, eh Está tocando la vica Yo les aviso En cualquier momento arranca la vica Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.